SE HAN REVELADO LOS PRIMEROS SPOILERS OFICIALES DE SKIVIDY TOILET 77 PARTE 2 Y DAFUG BOOM CONFIRMA EL REGRESO DEL DESTAPACAÑOS JUNTO CON MÁS SECRETOS ASI QUE QUÉDATE HASTA EL FINAL DEL VIDEO PARA QUE NO TE PIERDAS TODOS LOS DETALLES INTERESANTES DALE CLICK AL BOTON DE SUSCRIBIRSE CON LA CAMPANITA PARA ACTIVAR LA NUEVA ANIMACIÓN DE YOUTUBE ADEMÁS NO TE PERDERÁS LOS SIGUIENTES VIDEOS SUSCRÍBETE TAMBIÉN TE INVITO A QUE TE SUSCRIBAS A MI CANAL SECUNDARIO DE CROSITO AYÚDAME A LLEGAR A LOS 50.000 SUSCRIPTORES ¿PODREMOS LLEGAR A UN LIKE? DALE ME GUSTA AL VIDEO PARA VER LA MAGIA ¡Hola! Yo soy Cross y sean bienvenidos a un nuevo video ¡HERMANOS! Por fin, como les mencioné el día de ayer Iban a salir los spoilers el día de hoy Y TheFuckBoom ya nos ha publicado bastantes spoilers A través del servidor de Discord de Dooms No sé por qué por acá los está publicando Pero hermanos, hace exactamente unos 25 minutos después de que estoy grabando este video Se han publicado los primeros spoilers Y vaya que estoy demasiado emocionado Así que quiero que todos en este momento revienten el botón de likes ahora mismo Si ya quieres ver este nuevo episodio Comencemos con la primera filtración de cuándo va a salir Pues bien, a través de este servidor de Doom Ha publicado que va a salir pronto gracias a una reacción Que puso en uno de los comentarios que le hicieron la pregunta de cuándo va a salir Este emoji de pronto Así que hermanos, es muy probable que si ya salieron los spoilers el día de hoy Tengamos el episodio por ahí del martes 27 de agosto o miércoles 28 Y esto la verdad me emociona demasiado hermanos Porque se ve que va a ser un episodio Además también ya nos filtró un poquito más de información de las siguientes partes Comencemos con el primer spoiler Y es nada más y nada menos que un pelón Así es mis cracks Como podrán apreciar tenemos un nuevo Skibity Toilet Calvo Este calvo al parecer tendrá un papel importante Pero es un astro toilet debido a que tiene los ojos de color rojo No sé si sea uno de los tantos astro relleno que habrá O si tendrá un papel bastante importante en la historia Porque se ve bastante enojado Vemos en la parte de atrás su armadura Y algo bastante interesante es que tiene como si fuera un collar Y una luz roja en ese collar No sé si de aquí saque rayos láser O sea como un Skibity prisionero de los astro No sé pero hermanos Este peloncito va a aparecer En el siguiente spoiler podemos ver un close up De este personaje del cámara gigante Que nos ha estado acompañando en los anteriores episodios Y que pues por supuesto está teniendo relevancia en esta serie En la parte de atrás vemos de igual manera El cielo con estas tonalidades oscuras Como medio atardecer Vemos montañas Y por supuesto vemos que alguien está detrás de él Vemos una cámara también por supuesto Y alguien al parecer estará a su lado peleando con todos nosotros El tercer spoiler es este que estamos viendo en pantalla En donde podemos apreciar que este Skibity Toilet Que apareció en la parte anterior Estaría con nosotros Y tiene estas dos armas Que al parecer son ganchos de esos que hemos visto anteriormente Con el que destroza a los astro toilet Se encuentra en la parte de arriba de algo No se ve bien la estructura No sabemos si es un edificio O si es una base No sabemos Pero de igual manera se logra apreciar este cielo Que honestamente me ha gustado demasiado Toda la temática de este capítulo El cuarto spoiler es uno de los más importantes Ya que podemos apreciar que la araña cámara Todavía tendrá un papel importante en esta parte La veremos en acción Podemos apreciar también al buen Skibity Mutante Que se encuentra de nuestro lado Vemos que tiene ahora un cañón Y algo bastante curioso hermanos Es que al parecer tiene un sable de luz O una espada brillante de color rojo Me está gustando mucho Que Dafuk Boom le está implementando Armas diferentes a los Skibity Toilet Y esto le da un toque bastante genial Como si fuera un Jedi Vemos que también tiene su capita Y demás Y pues por supuesto se encuentra Arriba de los restos de una estructura Que fue destruida gracias a la pelea En la parte de atrás vemos montañas Y vemos que tiene esta sierra Que al parecer puede que sea el Skibity Toilet Que vimos en el episodio 72 Luego de que el G-Man escapó No sabemos si sea este mismo O es otro mutante Y vamos con el último spoiler del día de hoy Y es nada más y nada menos Que la confirmación De el regreso del destapacaños Muchos en mis videos me ponían No Cross eres un clickbaitero Nunca va a regresar el destapacaños Pues bien recordemos que Anteriormente en entrevistas Le preguntaron que si el destapacaños Iba a regresar Y el mencionó Que probablemente tendría otra aparición Y es que la verdad Este personaje es el héroe de todos Todos queremos muchísimo Al buen Plungerman Y ahora estará de regreso No sé cómo vaya a regresar Si se supone que murió En esta parte número 71 O 70 No recuerdo bien el episodio Que Dafuk Boom lo silenció Sin embargo todavía tendrá Una misión importante Dentro de este capítulo Y como podemos apreciar en pantalla Es nada más y nada menos Que el destapacaños Ya que podemos apreciar Su cámara de color negro Su traje de color negro Tiene un jetpack En la parte de atrás Vemos como si una nave Estuviese destruida Y por supuesto Tiene sus audífonos Y ustedes dirán Cross no es el destapacaño ¿De dónde está sacando esto? No lo es hermano Pues bien le preguntaron A Dafuk Boom A través de este mismo servidor Que si este personaje Era el destapacaños Y esta filtración Confirma que es real hermanos Así que todos en este momento Revienten el botón de likes Porque el destapacaños Va a regresar Y tendrá un papel Muy genial En este episodio Quizá nos va a ayudar A luchar contra los astro Toilet Contra esta nave nodriza Que se aproxima Porque hermanos Se filtraron otras cositas Que les mencionaría A continuación Pero hermanos El destapacaños Regresa Y tendrá un papel Fundamental En la historia De este episodio 177 No sabemos si va a regresar Con modificaciones Ojalá que esto sea así Debido a que nos gustaría Ver un Plungerman Actualizado Con diversas armas A lo mejor quizá Un poquito más grande Como si tuviese Una nueva armadura No lo sé Pero esto la verdad Me emociona demasiado Tenerlo de regreso En esta serie Porque es parte fundamental Y clave De Skibity Toilet Y ya para finalizar Con este video Se ha confirmado Que únicamente Estos son los primeros spoilers Que quizá el día de mañana Vayamos a tener Algunos otros Va a tener Una duración De dos minutos Y probablemente Significa que Se va a publicar El episodio En cuatro días O sea Estamos hablando De que tendríamos El episodio El día miércoles 28 Además también Ya se confirmó Que veremos Al Jimman Actualizado Durante todo el episodio 77 No sabemos en qué parte Quizá sea en la parte Número 4 Y los titanes Estarán en la parte Número 3 Como ya se los había Filtrado El día de ayer Que el cameraman Va a regresar Y que estaría En este episodio Además de que También se actualizaron Algunas texturas De los Astro Toilet Y pues por supuesto La fuga O la filtración De este cameraman De destapacaños Confirmó Que es real Así que hermanos Ahí lo tienen Estos son los primeros spoilers Ya se confirmó El regreso Del cameraman De destapacaños Veremos al Jimman En el episodio 77 Y los titanes Estarán de regreso En la parte Número 3 Va a tener Una duración De exactamente Dos minutos Y esto me emociona Demasiado Porque al fin Ya tenemos Información Y vaya que Que pedazo De información Así que Los invito A que estén Muy atentos Del canal Porque se vienen Los otros spoilers El día de mañana O bien puede Que al rato Se publiquen más Así que estén Así que estén Muy atentos Del canal Y no olviden Suscribirse Gracias por ver El video Hasta el final Y recuerda Que diario Tendrá Nuevo video Sobre top Secretos E historias Que no conocías Acerca del mundo De Skibit y Toilet Por lo que te invito A que te suscribas Y actives La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Este increíble Contenido Si te gustó El video No olvides Reventar El botón De likes Y pues bueno Amigos de youtube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos En el próximo video Se cuidan Se la lavan Y todo Bye